¡Mmmmmmm! ¡Mmmmmmm! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! Sí, la verdad es que sí. No puedo decepcionar al señor Stark. Jarvis, ¿por dónde empiezo? La segunda señal térmica tiene unos cuantos puntos alrededor de su centro, lo que parece indicar una importante concentración de núcleos iniciadores potenciales. Estará almacenada en una única ubicación, tal vez una estructura. Entendido. ¡Eh! Yo ya había visto ese símbolo. ¿Qué es lo que ves? Chucho con moqueador 2. ¡Todo despejado! No se hable completamente en un limitador. ¡Verse el dinero! ¡Vamos! 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 ¿Jarvis? Sí, señorita Khan. ¿Es cosa mía o... Hulk no está tan verde como de costumbre? Parece que al Dr. Banner le ha afectado la muerte de nuestro querido capitán, señorita Khan. A juzgar por sus grabaciones, volvió al Quimera decidido a poner solución a los eventos de Ley Day, pero en cambio, se frustró más con sus fracasos. Claro. Bruce se siente culpado. Al parecer, todo, señorita Khan. Equipos Alfa, Bravo y Charlie, cortad comunicaciones. Mantened este canal despejado a menos que encontréis a los objetivos. Al hijo de tecnología en la sección. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo mismo digo. Ah, Kamala, este es el... Doctor Hank Pym. ¿Anderman? Eso fue en otra vida. Seguidme. Esta es la señal térmica que estábamos buscando. Hemos estado recuperando armas, robots, tecnología, lo que sirviera para construir las defensas. ¿Y si nos quedamos algunos núcleos iniciadores por si un helitransporte necesita un poco de cariño? Imagino que podemos llegar a un acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué lugar es este? Lo llamamos El Hormiguero. Oh. No es cosa mía. Creo que fue por una hacker anónima, bailarina. No puede ser. Y todos son... Inhumanos, sí. Muchos de ellos eran prisioneros de Ima. Parece que sí se estaban defendiendo. Poneos cómodos. Hay mucho de lo que hablar. Este sitio es más de lo que imaginaba. ¡Hala! ¡Cuántos núcleos iniciadores! Deberíamos llevárselos a Tony, pero... ¡Que lo decida Bruce! ¡Ah, hola! Amiga de Banner. ¿Hablamos? Eres el del portal. Ese soy yo. Fío el del portal a tu servicio. Yo soy Kamala. Tus poderes son increíbles. Gracias. Pero deberías hablar con Sara. Está ahí, al lado del monitor de seguridad gigante. Y se muere por hablar contigo. ¿Conmigo? Guay. Bienvenida al hormiguero. Dulce par de los inadaptados. La valentía no tiene nada. Tener poderes me cambiaría la vida. Para siempre. ¡Necesito ayuda! Ah, tú eres la amiga nómada de Pym. ¿Te ha enviado Inma para espiarnos? ¿Qué? ¡No! Estoy de broma. Tengo cámaras en un montón de esos mecas muertos que viste en el desierto. Fue divertido verte patear a esos Watch Dogs. Ah, gracias. Soy Sara Garza. Corren mogollón de rumores sobre ti. ¿Rumores buenos? Pues claro. Te queremos en nuestro equipo. Si tienes algún hueco, tenemos mucho que hacer. Me vendría genial la ayuda de una penjer. No tienes ni idea de lo que va a ayudar esto a la resistencia. ¿Podrías echar un ojo a ese cajón detrás de ti? Nos acaba de llegar un nuevo cargamento y aún no he tenido tiempo de verlo. Por supuesto. No sé lo que es, pero estoy segura de que a Sara le va a encantar. ¿Han respondido del laboratorio? Sí. Aquí hay tanta gente. No me imaginaba que hubiera tantos inhumanos. Y no dejan de aparecer más. San Francisco es... Era muy grande. ¿Y Maos capturó a todos? No. No todos los que estamos aquí somos inhumanos. Algunos son familiares o amigos. Otros quieren hacer lo correcto. ¿Qué hay de ti? Un poco de todo. Hola, bienvenida al hormiguero. Soy Cerys, la melliza de Cío. Tengo los mismos poderes que mi hermano. Portales gemelos a tu servicio. Todo esto es inútil si no puedo hacerlo a distancia. Poco a poco, pequeños altamontes. Antes hablabas en plural. ¿Solo sois Kamala y tú? Eh, no. Tony... Entonces habéis vuelto a hablar, ¿no? Eh, más o menos. De hecho, ha sido gracias a Kamala. Es ella quien encontró al randullón. Oye, ¿puedes ayudarme? Ah, justo lo que pidió el doctor. El doctor Pym, digo. No uno de los médicos. Gracias. De nada. Me alegro de ayudar. ¿Te cuento un secreto? Los robots que ves son un proyecto personal de Pym. Tenemos al primero. El Mark 1 colgado del cobertizo de herramientas, al lado de las escaleras. Es difícil no verlo. Vale. Lo veré. Bueno, off. Saludos, nuevo cliente. ¿Requiere de mis servicios? Lo siento, me he quedado mirando. No tengo sentimientos acerca de tu dirección ocular. Cualquier rastro de mi pasado se ha eliminado por seguridad. Vaya, es un poco... triste. Con mi programación se consideró ineficiente la vinculación con dichas redundancias. Solo recibo gozo con la transacción mutua. Entonces, cuanto más compre, más feliz estás. Correcto. Puedo ofrecerte un servicio. Gracias. Una elección excelente. Gracias. 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 ¿Qué? Si necesitas algo para hacerte más rápida, más fuerte o más elástica, ven a mí. ¿Tú qué sacas a cambio? Ser más lista que los demás. Tráeme los materiales adecuados y crearé equipo que haría llorar a Ima. Ya tengo algunos prototipos. Echa un vistazo. ¡Eh, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Sobresaliente alto! ¡Bien hecho! Gracias. Estoy feliz. Gracias. ¡Debrantadadadadad! ¡Sorba! 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 Perdona, si babeo. ¿Puedo ayudarte con algo de esto? Ahora mismo no. Pero podrías ayudar a Pimi con una cosilla. Ve a la mesa de guerra y ya te cuenta él. ¡Mesa de guerra, allá voy! Te estoy ovacionando, en mi cabeza. Creo que es el momento de enseñarle a Ima de lo que soy capaz. ¿Qué opinas? Creo que puede lograr todo lo que se proponga, señorita Khan. ¿Estabas en San Francisco, el A-Day? Eso es. Mi hermana y yo. ¿Tu hermana? ¿Dónde está? Está dando tumbos por aquí. La reconocerás en cuanto la veas. Gracias. ¿Lista para estirar las piernas, señorita Khan? Espero que aprecie mis nuevos chascarillos. Gracias. 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 ¿Lista para probar sus cuandades? Gracias. 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 Ahora que contamos con algo más de músculo, creo que deberíamos ir a por uno de los laboratorios de Ima. Sabemos que ha estado experimentando con inhumanos en varias instalaciones de la zona. Ahora que tenemos ayuda, creo que podemos colarnos en las más viejas con facilidad. Está bien. Ya atacamos una en el noroeste del Pacífico. ¿El archivo Olimpia? Impresionante. Nos preguntamos quién fue el responsable de destruir ese lugar. Gracias. No conseguimos demasiada información, pero tal vez ahora encontremos más. Ima ha establecido bases en pequeñas ciudades por todo el oeste rural. Sospechamos que las están usando como laboratorios de pruebas, capturando a la población inhumana local para sus experimentos. No puedo creer que todo esto haya estado pasando delante de las narices del gobierno. Tienen mucho poder en Washington. Y contactos en casi todas las grandes corporaciones. Ima ha tenido cinco años para echar raíces. Acabar con ellos no será nada fácil. Bueno, por algún sitio hay que empezar. Tenemos que hacer lo correcto. ¡Ajá! Hablas como un Avenger al que conocí. Bienvenidos a Venture Ridge, Wyoming. Ima retenía aquí a los inhumanos antes de construir la prisión. Evacuaron a la mayoría de ciudadanos tras el traslado. En la ciudad queda poco más que las patrullas de Ima. Entendido. Estad atentos a las patrullas de Ima. No se alegrarán de veros. Con suerte nos haremos con información que pueda darnos alguna pista de lo que le han estado haciendo a tu gente. He marcado la instalación en el HUD. Cuidado con las patrullas. Gracias por la ayuda. ¡Qué menos! Me disteis ánimos cuando todo parecía perdido. Saber que la resistencia existe me hace creer que tenemos una oportunidad. Parece que las tornas por fin se vuelven a nuestro favor. ¡Punto para Miss Marvel! Pintura de 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 Pintura. Bien. Alguien aquí al zurrar. ¿Habrá pruebas de que Ima está haciendo daño a los inhumanos? Ima guarda bien toda su información. No hemos encontrado nada fiable. Solo contamos con el testimonio de los inhumanos y me temo que no es suficiente. Cuidado, hay algunos malos. ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lleváis todos estos años montando la resistencia en secreto? No era nuestra intención, pero Ima nos capturó a muchos al principio Cuando nos dimos cuenta de que nadie vendría por nosotros Decidimos escapar y poner en marcha nuestros propios planes Uno de los almacenes de equipo de Ima Si son capaces de activar la secuencia de desbloqueo, vale la pena abrirlo Cuidado, podría ser una trampa ¡Toma eso, Ima! Cuidado, malos He dado una nueva heroína ¡Toma eso, Ima! ¡Toma, Ima! Acceso concedido Sea lo que sea que hay dentro, ahora es vuestro ¡Vamos! 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 ¡Es fuerte, Wendy! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Perfecto! ¡Estoy orgulloso de mí! ¡Puedo hacerlo! 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 ¡Vamos allá! IMA ha iniciado sus protocolos de emergencia. ¡Vamos allá! Hey, ¿de dónde ha salido eso? ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Apagate eso! ¡Apagate! 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 ¡Ha funcionado! ¡Entrad! ¡Apagate! ¿Tú también estuviste en la prisión? ¿Por qué te capturaron si no eres inhumano? Según Tarleton, cualquiera con poderes es una amenaza. Se aseguraron de que no pudiese volver a usar los míos. Alteraron mi fisiología. Si cambio de tamaño, moriré. Lo siento mucho. ¿Ahora a dónde? Los registros muestran un laboratorio seguro al final del pasillo. ¡No paran de venir! ¡Toma eso, Ima! ¡No! ¡No hay mago! ¡No, no hay mago! ¡Senos 17%! ¡Apagate! ¡No! ¡Apagate! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Apagate! ¡No! ¡Más ¡No! ¡容易 que hagas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el laboratorio? ¿Seguro que es aquí? Ya casi me he colado en la red de IMA. Ocultan algo. Un momento. Mientras, atiendan a las fuerzas de IMA. Oh, sí. Van a estar bien atendidos. Sé rápido, Yafis. Por favor. Tan rápido como me lo permite mi procesador. Seguro. Uno de los agentes ha caído. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Otro agente caído! Bien hecho. Ha neutralizado a ese miembro del escuadrón. Otro enemigo derrotado. ¡Me siento hecho mierda! ¡Oh! ¡No me va muy bien! ¡No me va! ¡No me va muy bien! ¡No me va muy bien! Parece que Ima tiene la intención de extraer físicamente algún tipo de muestras de sus experimentos Una nave automática de transporte se prepara para el despegue Necesito el contenido de ese transporte, sea lo que sea Rápido, antes de que se vaya Voy a eludir su seguridad Un momento Gracias por ver el video ¿Cómo evitamos que despegue? Desconozco si es posible Pero podemos intentar desviar el transporte de su destino original Excelente idea Mira a ver si puedes reprogramar su destino hacia el hormiguero Parece que han llegado justo a tiempo Necesito acceso a esos terminales Tendré que mantener bajo control la mayoría para sobrepasar sus sistemas de navegación Esté en alerta Ima tratará de recuperar el control de los puntos de acceso Hemos perdido un punto de acceso Recuperen el control Recuperen el control Recuperar un punto de acceso Por favor, ocúpense Una unidad de Ima ha recuperado el control de un punto de acceso Hey, ¿de dónde ha salido eso? Quiero decir, el control de un fl successful Recuperando el control de los demás ¡Cambiamos de posición! IMA ha recuperado un punto de acceso. Por favor, ocúpense. Hemos perdido un punto de acceso. Recuperen el control. ¡Un descansito! ¡Suscríbete al canal! ¡Está despegando! Jarvis, dime que lo has conseguido. Sí, señor. Con 0,4 segundos de sobra, el transporte debería llegar al hormiguero dentro de una hora. Excelente trabajo. Volved aquí y comenzaremos a investigar esas muestras de IMA. ¡Vaya! No ha ido como esperaba. Tenemos algunas muestras de investigación valiosas, pero IMA es más poderosa de lo que creía. Y tienen a muchos de los míos. Tenemos que detenerlos. Estoy de acuerdo, Kamala. ¡Eh! Soy Mars. ¿Puedes pasarte por el laboratorio? Claro. Voy para allá. Saludos. Hola. Parece que están probando las partículas PIM. Espero que pronto den con la tecla. Pim, ya no posee la fortaleza para usar las partículas PIM a voluntad. ¡Hola! ¿Qué pasa? He oído lo que pasó. Con la lanzadera. ¡Alegra esa cara! Solo quería darte una cosa. ¡Hola! El cuerpo del Dr. PIM. Ya no posee la fortaleza para usar las partículas PIM a voluntad. Bueno, vale. Pues nada. Enseguido. Ah, vale. Eso no suena bien. No son correctos. Pero puedo rehacerlos si se quedan más tranquilos. Poderes de fuego. ¡Qué intenso! ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Molan tus poderes. Es decir, que parecen chulos. Yo soy polimórfica, creo. Mola. Es como tener brazos elásticos y eso. Todavía estoy intentando que no se vea ridículo, pero... ¿Eres inhumana? Sí. ¿Cómo te llamas? Dante. Kamala. ¿Qué te ha pasado? Me rompí la pierna durante la huida. Bueno. Al menos lo conseguiste. Mi madre volvió a por mí. Sí. Yo escapé. A ella la capturaron. Bueno. Los Avengers estarán aquí en un par de días, ¿vale? Van a tomar la prisión. Y tu madre volverá a estar bien. ¿Un par de días? ¿Por qué nadie me escucha? Escuché al Dr. Pin decir que van a trasladar a todos los prisioneros a otro sitio. Bueno. Pues también darán con él. No lo harán. Tus Avengers llegarán muy tarde. Déjame ayudarte. No. No. No lo entiendes. Somos inhumanos. No importamos nada. Eso no es verdad. Tengo que contárselo a Bruce. Podríamos hacer algo. Tengo que convencer a Bruce y al Dr. Pin de que vuelvan a la prisión. Roy. Necesito que envíes al Quimera uno de tus chasis desechables con varios suministros. Y Roy, el sigilo es clave. Enseguida al Dr. Lo reconozco. Es una genialidad. ¿Eh? ¿Un segundo? Sí, sí. ¿Qué pasa? Y me llevará a los inhumanos a un lugar más protegido. Pronto. Vale. ¿Has hablado con Dante? Perdón. ¿Quién es Dante? Uno de nuestros supervivientes inhumanos. Conseguimos rescatarlo, pero su madre sigue dentro. Nuestra huida provocó que Ima aumentara la seguridad. Lo pillo. Tenemos que ayudarlos. Eso no es buena idea. ¿Qué? Hay inhumanos ahí dentro. No lo entiendo. Está la madre de Dante. No podemos quedarnos sin hacer nada. No nos vamos a quedar mirando, ¿vale? Roy acaba de salir con los núcleos de energía, lo que significa que Tony llegará aquí en menos de un día. Tenemos que esperar. Pero no lo entiendo. Tenemos a Hulk. Kamala. Llevamos intentando infiltrarnos en ese edificio meses. Salir fue mucho más fácil que entrar. Y además, nos ayudaron. Desde el suelo, sus muros son casi impenetrables. Tú ya viste lo que hicimos allí. ¿Puedo ayudar? Es demasiado arriesgado. Tú no lo entiendes. No eres inhumano. No estás lista. Lo siento. Esperamos. Lo siento, pero no. No puedo quedarme de brazos cruzados. Kamala Khan. No estás dormida. Cierto. Ya veo. Informaré al Dr. Pink. ¿Podrías no hacerlo? De acuerdo. Buenas noches. Entonces eres Roy, ¿no? Correcto. Esta unidad reacondicionada de la resistencia está bajo mi control, como muchas más. Eres como Jarvis. No, no como Jarvis. Mi red neuronal es infantil en comparación. Quizá algún día. ¿Te importaría socializar? Hace una noche preciosa, ¿verdad? Yo estaré guapia. Ah, gracias. Kamala, ¿sigues despierta tan tarde? Sí. Iba a mentir, pero me voy a la prisión. No estarían trasladando prisioneros si no fuera por nosotros. Lo respeto. Te ayudaré. ¿En serio? ¿Así, sin más? Tengo un buen presentimiento contigo, pero necesitarás esto. Hay muchos peligros por ahí. Gracias, tío. No estarían trasladando prisioneros si no fuera. No estaría. No estaría. No estaría. No estaría. Seguire. No estaría. No estaría. No estaría. No estaría. Incóit care. Niinstr' Esos inhumanos necesitan nuestra ayuda. Si lo consigo, me perdonarán. Espero. Volveré antes de que Bruce sepa que me he ido. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 No, ahora no. Otra vez no. Nuestro acuerdo estaba claro. Nosotros aportamos la cura. Vosotros controláis a los medios. Y nosotros hemos cumplido de sobra nuestra parte, pero... ¿Vuestra cura? Niños arrancados de sus familias. Gente desaparecida. Hasta mis recursos son limitados. La gente exige respuestas. Te daré algo mejor. El lanzamiento de los adaptoides será la distracción perfecta. ¿Y después? Sin pruebas de que la cura funciona. Palabras como terrorismo van a repetirse en algunos de mis círculos. Funcionará, senador. Tengo plena confianza en las capacidades de la doctora Rapaccini. ¿Cuánto de eso era mentira? Los efectos del gas siguen siendo transitorios. Sin mi fórmula para mantenerlos con vida... Bueno, el gas... Los mata. Esto no funciona. Ese gas nos dio a los adaptoides. Mi fórmula te mantuvo con vida. Si pudiera aislar su manifestación en inhumanos, sé que podría revertir los efectos. Nos plantea muchas oportunidades. Reunimos poderes como para crear tu ejército. Toca reducir pérdidas. Acaba con esto. ¡Espera! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué estoy haciendo si no me gustan los niños? ¡No! ¡No!